¿Qué es el Instituto Interamericano de Colaboración para Agricultura? Hoy firmamos un convenio de colaboración entre el Instituto Interamericano de Colaboración para Agricultura y la CEPAL, la Convención Económica para América Latina y el Caribe. Ya tenemos una tradición muy importante de años de colaborar y esto establece un marco para los próximos años, pero en realidad estamos muy activos. Tenemos una publicación conjunta, que de hecho el nuevo volumen anual va a salir la semana entrante, que se va a presentar ante el Ministro de Agricultura. Y los temas alrededor de agricultura, de seguridad alimentaria, son muy abundantes. Hay temas desde puramente productividad, tecnologías modernas, ahora que estamos en la revolución tecnológica y cómo todo esto aplica para el sector agrícola, hasta temas de agua también y manejos de agua, manejos de cuencas. El secretario del ICA, el director del ICA, lo invité y vino a una reunión muy importante sobre el tema del agua hace un par de meses. De mi parte es la tercera vez que vengo aquí al ICA, así que hemos estado colaborando y nuestros equipos están con varias actividades, que incluye publicaciones y asistencia técnica. Bueno, es una colaboración clave porque todo el tema, el Instituto de Cooperación para la Agricultura pues aglutina a todos los ministros de Agricultura y CEPAL tiene también contacto con ministros de Agricultura, pero también con ministros de Ciencia y Tecnología, Política Social, etc. De manera que esta visión moderna sobre la importancia de la producción alimenticia, de calidad, con productividad, en un mundo en donde las cifras de hambre son muy elevadas, incluyendo en América Latina. Y en este momento, después de la cascada de crisis, el proceso inflacionario, que mucho de esa inflación ha sido inflación de productos alimenticios, pues ahí hay un ejemplo de un tema que estamos colaborando y, por supuesto, todo esto es en beneficio y en apoyo a los países miembros de nuestras respectivas organizaciones. Bueno, es que parece, es decir, es claro que estamos en un mundo que está cambiando aceleradamente en muchas dimensiones y hay nuevos paradigmas de pensamiento, por ejemplo, sobre el crecimiento económico, que incluye el crecimiento de la agricultura, pero aquí no se trata nada más de producir por producir, sino que hay que hacerlo, digamos, a bajo costo, con cero carbono, sin contaminar. Entonces están todos los temas del uso responsable de los productos de la naturaleza, no destruir la naturaleza y el planeta. Y esto plantea retos tecnológicos, retos de visión, retos regulatorios, retos de política pública, de manera que la dimensión, digamos, tratamos de sostenibilidad y de responsabilidad ambiental en la producción agrícola, en donde hay, podemos pensar en muchos productos, hay desechos, hay formas entonces tecnológicas de resolver temas de contaminación. Y está todo el tema nuevo de bioeconomía, de biogenética, es decir, la aplicación de la ciencia, los procesos biológicos, agrícolas, que va desde la producción hasta métodos, digamos, naturales, científicos, de controlar las contaminaciones y los efectos indeseables. Así que en todo ese ámbito de políticas, la colaboración entre los especialistas del ICA y de la Cepal y las redes de especialistas con quienes nosotros trabajamos con los gobiernos, pues es fundamental.